Eres conductor Nobel, ¿de acuerdo? Tienes que dar como máximo 0.25. ¿Puedo soplar yo a ver cuando voy? Sería sancionable a partir de 0.18. Saque esa moquilla, ¿de acuerdo? En este aparato tendrás que soplar dos veces. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Tienes que soplar de forma ininterrumpida. Vale, 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 vale. No, una vez que dejes de soplar no vuelvas a meter aire. Vale, pero... Porque nos da error. ¡Poder, macho! Me voy a desunflar, tío, aquí. Es que estaba durmiendo la mona. ¿Qué le ha pasado a la mano? Te parece una patata. ¿Has pegado a alguien o qué? No, has pegado a alguien a la pared. ¿Y la pared por qué? Porque se ahora metió con él. ¿Se ahora metió conmigo a la pared? Sopla de forma continuada, coge aire, sopla y cuando no te diga que pares, para. Pim, pan. Toma la cajita. Para. ¡Para, para! Para. Que te han dicho que no pares. Que no pares. Una vez que empieces a soplar, no interrumpas la prueba porque si no nos va a dar error. Perdona. No me la ves inflar la mano, tío. Pues cuando vale triple, chaval, te baila los dedos, ¿sabes? Venga, sopla. Para. Para. A ver, Ares. Y he parado, tío. Vamos a ver. Si interrumpes la prueba, nos da error. Es que no he parado, no me has visto. Si has parado. Vale. Tú me has pegado la trompeta. La trompeta. La trompeta. Si te llega una soplada, tío, que pasa. Además, ahí vuelco hasta el coche. Ping, pan. Tómalo, mi asito. Has interrumpido la prueba. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pero si he soplado bien. No me has visto mostrar bien, tío. Mira, tienes que soplar como si le hinchadas un globo a un niño. Pero que te ha parecido poco. Y me marido y me he quedado al suelo. Ping, pan. Tómalo. 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 Casi nada mal cuerpo. ¿Lo has quedado, tío? Fumo, lo fumo, me como una piña, me como una cuerpa. Son 600 euros y no tienen retirada de carnet de conducir. hay gente que se pone a correr piensa que a lo mejor sudando haciendo deporte le va a bajar la alcoholemia han recomendado a ver si venía bien para la alcoholemia y está usted corriendo por ahí a ver si baja le ha dado tan mal no iba a 0,80 a ver ¿y ahora van a hacer la segunda prueba? creo que no quiero dar el delito penal más fuerte hasta el final de pantalla vale, retiro la boquilla resultado 0,78 resultado positivo estaríamos hablando de un delito contra la seguridad del tráfico según la fiscalía más de 0,65 se considera delito permanece en el vehículo vamos a llamar a un equipo de atestado para que se te estudie el diligencia ¿de acuerdo? bien bravo ese coche blanco que no quiere entrar al control